De ese tiempo a este tiempo, no es posible que vuelvan esa mega coalición para defender a los golpistas como un pacto de impunidad para perdonar a la derecha. De esta forma el líder cocalero y jefe del MAS, Evo Morales, vuelve a lanzar dardos contra el gobierno de Luis Arce, indicando ahora que en su partido existe un problema momentáneo ya que miembros en el interior intentan dividir con el fin de formar una mega coalición que defienda con un pacto de impunidad a quienes llama golpistas, comparando la situación con la época de Banzer donde existía democracia pactada para no procesar a quienes cometían corrupción. Hermanas y hermanos, tenemos un problema momentáneamente de algunos compañeros intentando dividir. Pero algo quiero que reflexione en la parte política. En tiempos neoliberales, en tiempos de la democracia pactada, era pues un pacto de impunidad. Desde el 85 hasta el 2005, MNR, MIR, ADN, hicieron pacto para no procesar a la dictadura de siete años de Banzer. Y además de eso, repartirse pegas, ministerios, prefecturas se repartían. Antes no se elegía con voto a los prefectos. De ese tiempo a este tiempo, no es posible que vuelvan esa mega coalición para defender a los golpistas como un pacto de impunidad para perdonar a la derecha que cuando no se puede ganar con las elecciones, golpe de Estado. El jefe del MAS también reitera que este tiempo demuestra quienes están por convicción en el MAS y quienes están por interés, definiendo a estos como traidores vestidos de renovadores. ¿Y ahora qué está pasando? Aquí es fundamental revisar esta pequeña historia. Quienes seguimos en la lucha con mucha transparencia, compañeras y compañeros, somos de convicción revolucionaria y frente a la ambición o ocasión momentánea. Esa es la gran debería que tenemos. Pero va a haber nomás, hermanas y hermanos, una revolución dentro de la revolución, en lo moral y en lo ético. Y ese siente a mí me sorprendido. La semana pasada me invitaron a inaugurar el registro de nuevos militantes en Totora. A las 8 de la mañana, unos 4.000 compañeros estaban centrados. Y aquí me comunicaron, después de que pasó el Congreso, la única del departamento de Cochabamba, delegados habían retornado, y nuestro dirigente de la provincia Carrasco Valle había traicionado. Había recibido plata de los llamados renovadores, en el fondo son traidores. Le retornaron fuera, suspendido el dirigente. A mí me ha sorprendido eso. No sabía, ahí me comentó. Están identificando quiénes entran a la pre-venta o quiénes entran a la venta de cargos. Llegando acá, hemos recomendado, no nos prestemos a esta situación. Nuevamente, en tiempos neoliberales, todas las pegas se repartían. Para eso era el pacto. Para eso era la democracia pactada. Evo Morales también adelanta el escenario electoral en el país, afirmando que desde su primera candidatura con el MAS, en 2002, ganaron todas las elecciones con él a la cabeza, y que tanto en la primera elección que participó, donde según él ganó, pero hubo fraude, en 2019 también ganó, pero le dieron golpe. Mi primera candidatura era presidente en el 2002. En el 2002 ganamos las elecciones, nos los robaron. Última campaña, en 2009, 2019, ganamos, nos golpearon. Todas las elecciones ganamos. Pero en el 2002 no estuvimos preparados para asumir la presidencia. Yo me asusté, soy sincero. Sacamos registrados más de 20%, cinco partidos aliados a la cabeza del MNR, más del 21%. Y en las ciudades los votos del MAS y PCP se lo repartieron, se lo dividieron. Ahí sí hubo fraude. Cuando llegamos a eso, asustados, no estuvimos bien preparados como para gobernar en el 2002. Después de cuatro años ganamos, con más del 54%, o 54%. La última vez que ganó antes, MNR con 1964, con más del 50%. Desde el 64% hasta el 2005, no había otro partido que gane con más del 50%. Hemos sido nosotros los que ganamos con más del 50%. MNR con MNR con MNR con